Ante Millonarios desde el 2009, Carlitos, rompió las estadísticas y en un momento justo porque sueña con la clasificación el equipo de Alejandro Restrepo. Ahora, comentaban en la transmisión que Medellín perdió su invicto de local en este segundo semestre del año, frente al Atlético Bucaramanga. Pues Carlitos, Millonarios llegaba a este partido con un invicto de 20 partidos en el Nemesio Camacho El Campín. Solo una derrota por liga en este 2022, que fue esa que se produjo a final de enero ante Atlético Nacional, los jugadores por cero. Aquí la misma Carister Silva empezaba a tener problemas después de esta disputa con la pelota. Uf, rodilla contra rodilla, Carlitos, y esto iba a cambiar un poco el panorama del partido para el jugador bogotano. Claro, ingresó Daniel Cataño para reemplazarlo. Hay que tener en consideración para Millonarios que tiene que cuidarnos sus fichas importantes de cara al partido de vuelta de la Copa de Play de Mayo frente a Juniors de Barranquilla. Correa lo intentó después, Leo Castro exigiendo al arquero Álvaro Montero en segunda instancia. Había por allí una infracción precisamente sobre el Guatameta. Leo Castro no va haciendo la tarea y entendiendo en un piso húmedo muy, muy resbaloso que había que rematar de media y de larga distancia. Era Berrillo el que intentaba llegar a conectar con esa pelota. Muy bien en dos tiempos Álvaro Montero. Y aquí no podía continuar David Macalés Ercirva en su lugar, ingresaba Daniel Cataño en 29 minutos de juego, caritos. Muy temprano, aquí Carlos Andrés Gómez, lo vemos por banda, pero aquí interiorizó, remató, respondió muy bien Jarlen Castillo. Y en el rebote no alcanzó a definir Daniel Ruiz Jarlen Castillo que ya empezaba a configurar una noche soñada para él. Más adelante lo vamos a ver. Y atención, porque en una noche fría, Carlitos, se silenciaba el estadio Nemesio Camacho del Campín. Después de esta buena jugada colectiva del Deportivo Pereira. Mosquera que termina tocando para Leo Castro. Y el ex Medellín al 36 colocaba en ventaja al equipo de la Perla, el Otuno. Marcando su séptimo gol del campeonato e igualando el registro del goleador del equipo, justamente Carlos Ramírez, el defensor central. Y sí va a ser un golazo del costarricense. Impresionante como le pegó la pelota. De Vargas, tremendo. El remate ya está vencido Castillo. El horizontal le decía que no al costarricense y a Millonarios. Y también Juanito Moreno, el arquero suplente. Si le pasaba algo a Álvaro Montero, se quedaba sin arquero. Era un escenario demasiado riesgoso para Millonarios. Finalmente, después de la revisión, se cancela entonces la validación de la pena máxima a favor de Millonarios. Miren, no le han sancionado ningún penal a favor a Millonarios en el campeonato. Esto es increíble. La de Daniel Cataño, cómo pierde. Engancha, hizo la jugada más complicada sobre Correa. Y muy bien la figura del partido. Es que Harlen Castillo tapó absolutamente de todo en el camino, pero eso fue la gran figura del partido. Míralo, en punticas de pies, en punticas de pies, aguantando el remate, quemarropa, muy bien ubicado para agregarle la posibilidad al ex Deportes Torino. Y atención, el tiro de esquina, se cuelga Montero. Y mire, este cabezazo de Leo Castro, donde hubiera tenido dirección, sí que hubiera complicado las cosas. Salió mal laquera, ¿no? Así es. No pudo despejar la pelota. Mira, era en tres contra cinco. En la inferioridad numérica, ganó el Deportivo Pereira en este contraataque. Y muy bien, Álvaro Montero apagando el incendio. No la pasaba nada bien Millonarios en el partido. Sí, demasiado desprotegido en la parte posterior por el hecho de querer arriesgar, ir en busca del resultado. Y bueno, a pesar de ello, ¿no? Se aproximó, generó situaciones, pero al final no llegó el anhelado gol del empate. Atención, una nueva pena máxima sancionada en el partido a favor de Millonarios. El tiro de esquina de Cantaño, hay un cabezazo. Y termina impactando la humanidad de Carlos Ramírez, el capitán del Deportivo Pereira. Tabárez, en principio, sanciona el penal por mano del capitán y referente del Deportivo Pereira. Pero, ahí ya estamos viendo las imágenes, impecable la producción de Winsports y Winsports más. Que el balón termina impactándose en el hombro, parte alta. Y Tabárez apela al bar. Mira, ahí está, en todo el hombro. Sí. En todo el hombro. Pero, eso no es mano. Y después de la revisión, realmente hubo chico silencioso, lo llamaron en el juez central. Va a la revisión para que él tome la decisión. Y va a anular, entonces, esa pena máxima sancionada a favor de Millonarios. Bueno, y ahí está la explicación, precisamente, en el lenguaje no verbal que exponía el árbitro del partido. Insistió Millonarios en búsqueda del gole del empate. Pero, a ver, llegó esa anotación. Y estás increíble, ¿no? También el remate en el palo tuvo suerte el grande Manteca. Temblaba el arco del Deportivo Pereira, era Ginás, el que alcanzaba a impactar esa pelota. Y el vertical izquierdo le decía que no al empate de Millonarios. Ahí está, mire. Tremendo, se repone chipi-chipi, sin falta. Y ya después, Darío Ruiz se la entrega. Esta es fenomenal. Una de las mejores atajadas del 2022, sin duda alguna. Y el crédito, realmente lo dice todo. Harlen Castillo fue el héroe Macecaña. El cabezazo, mire, a quemarropa de Vargas. Y excelente la reacción con su mano izquierda. Perdió Millonarios de local frente al Deportivo Pereira. Y escuchamos protagonistas.